El amor es sorprendente cuando llega ahí Nos pasa de repente sin saber qué decir Hechicera que pudiera besar esos labios Cualquiera quisiera navegar en el mar de tu piel una noche entera Enredarme entre tu pelo rizo y sentir tus caderas Esos lunares me ponen a temblar Yo sé que no es cosa pasajera Estoy sintiendo esto de verdad Yo te lo juro por la luna llena Si tú sintieras, si tú sintieras Lo mismo que por ti yo siento Cuanto quisiera que fueran iguales nuestros sentimientos Hechicera que pudiera besar esos labios cualquiera Quisiera navegar en el mar de tu piel una noche entera Enredarme entre tus pelos rizo y sentir tus caderas Cuanto quisiera Como quisiera acercarme a tu cuerpo Como quisiera ser parte de ti Cuando te veo sé que tienes tiempo Porque tú eres todo para mí Sé que recordarás y ya verás Que con tu hechizo todo me darás No te arrepentirás Si tú vendrás Será divino lo que encontrarás Ven, besame otra vez Regálame tu hechizo de mujer Hechicera Que pudiera besar esos labios cualquiera quisiera Navegar en el mar de tu piel una noche entera Enredarme entre tus pelos rizo y sentir tus caderas Como quisiera Nunca te alejes de mí Y es que solo sé lo que siento Quiero sufrir Solo quiero amarte y no me Vente, besame otra vez Regálame tu hechizo de mujer ¡Dale! Buscando la manera en que tú y yo Estaremos juntos si nuestro amor prevalecerá Conmigo estarás Si no te tengo me muero De corazón soy sincero Díselo a tu compañero Miquel la E, Eddie, Héctor Alfredo Me hechicera Quien pudiera besar esos labios cualquiera quisiera Navegar en el mar de tu piel una noche entera Enredarme entre tus pelos rizo y sentir tus caderas Como quisiera This is the remix Papi somos como las estrellas Que no dejan de brillar Pa' la historia Pa' que lo guardes en tu memoria De la Unite La Unite La Unite La Unite La Unite La Unite Gracias.